En las fotografías quedan inmortalizados muchos recuerdos que vivimos ya sea con otros familiares o con amigos en diferentes ocasiones de nuestra vida, pero también en las fotos se han llegado a encontrar cosas realmente aterradoras que jamás creerían que hubieran estado ahí si no lo hubieran tomado en aquel momento. Desde aterradores animales a extrañas presencias en este nuevo top veremos 7 momentos de miedo cuando las fotografías encuentran cosas aterradoras. Número 7. A escasos centímetros del peligro. Esta es la historia de una madre con su hija que decidió fotografiar a la joven antes de que ella vaya al instituto. En la foto parece no haber ningún problema si no es que al ver en el tronco del árbol a un lado de ella notamos una peligrosa serpiente estar camuflada con el color del tronco del árbol. Al momento de tomar las fotos ni la madre ni la hija se percataron del peligroso animal. Número 6. Fantasmas de soldados. Esta es la historia que se hizo viral y es el caso de una madre con su pequeño que en un simple paseo familiar la madre de este pequeño de cuatro años decidió tomarle unas fotografías. En el momento que el niño estaba jugando el flash de la cámara sorprendió a la mujer que no le dio mucha importancia. Cuando regresó a su casa y revisó las fotografías al observarlas con detenimiento se dio con la sorpresa que entre el pasto se podían apreciar dos siluetas de soldados a poco metro de su hijo. En los foros los comentarios van de que serían dos soldados ya fallecidos con uniformes de guerra civil. Número 5. El fantasma en la casa abandonada. Una pareja que se encontraba caminando cerca de unos edificios y casas abandonadas en Alemania decidieron tomar algunas fotos a estos lugares y en una de las imágenes se puede apreciar una especie de figura en las ventanas. Según el testigo que tomó la foto dijo no ver nada en ese momento. Solo cuando llegaron a casa y vieron las fotos en el ordenador notaron la misteriosa presencia. Número 4. Rostros en el cementerio. Esta es una imagen tomada por casualidad en un cementerio. Lo extraño es que a un lado de una tumba se puede ver lo que parece ser dos rostros fantasmales en el suelo. La imagen fue posteada en reddit y los comentarios van que podría ser dos espíritus de niños fallecidos enterrados en ese lugar. Aunque hay quien dice que solo sería una simple casualidad y lo que vemos no es más que el pasto. Número 3. Fantasma aparece en foto familiar. En Inglaterra una joven madre posteó en las redes sociales una fotografía de ella con su esposo y su hijo y es que la joven señaló que en el costado derecho en el fondo se puede observar una figura extraña que al momento de tomar la foto dice que solo se encontraban ellos tres en la casa. La madre indicó que intentó creer que solo se trataba de una sombra lo que se podía observar pero cuanto más miraba más creía que se trataba de un fantasma. Además señaló que donde aparece la figura es en la aproximación de la habitación de su hijo y que el pequeño siempre se negó a dormir allí. Número 2. Peligro en el camino. Esta imagen en su momento se volvió viral y es que tenemos a dos pequeños caminando sobre un camino en el campo. Lo aterrador es que al lado de ellos se encuentra una serpiente venenosa y es que ni la madre ni los pequeños nunca se percataron del animal al momento de tomar la fotografía. Afortunadamente los pequeños no sufrieron ningún ataque sin embargo sí que estuvieron a pocos centímetros del peligro. Número 1. Fantasma en el cementerio. Esta es una foto tomada en el cementerio a la medianoche. Un joven se dio cuenta de la extraña y misteriosa figura que aparece al fondo de la imagen. La foto fue posteada en Reddit donde rápidamente se llenó de comentarios que incluso dicen podría ser el fantasma de una mujer fallecida y enterrada en ese lugar. ¿Tú qué dices? ¿Sería una verdadera aparición fantasmal lo que vemos? ¡Gracias!